Buenos días, estamos con la doctora María Bielsa, medicofoniatra. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Hoy vamos a hablar sobre tartamudés. Que el niño inicie su comunicación es mucho más importante que el que tartamudé. Es más importante la comunicación, el que el niño sea capaz de transmitir información y que se sienta seguro de que su comunicación sea fluida y espontánea, aunque no sea 100% eficaz. Hay veces que hay que esperar a que el niño termine, no terminarle las palabras. En algunos casos los padres son sobreprotectores, se empiezan a preocupar cuando el niño inicia esta tartamudé del desarrollo. Vienen muy angustiados a la consulta, preguntando qué tienen que hacer. No tienen que hacer nada, lo que tienen que hacer es darle al niño un patrón de habla más correcto. Intentar que el niño vea que el modelo que sus padres le dan es una habla tranquila, es una habla que respeta el turno de palabra, que respeta los silencios, que articula bien, que pronuncia las palabras hasta el final, que completa las frases. Le debemos dar un patrón de habla que el niño pueda imitar, que pueda copiar, qué es lo que el niño está haciendo con el lenguaje. Y luego va a crear su propio lenguaje, pero en un entorno tranquilo y sin presión. La tarea que les mandamos a los padres es tiempo para hablar. A veces estamos tan acelerados y nuestro trabajo nos absorbe tanto que hablamos con el niño de espaldas o mirando al teléfono móvil mientras hablamos con el niño estamos tecleando. Aquí sucede algunas veces. El padre que me trae al niño, mientras el niño está explicándose, está a la vez tecleando. Esto no es beneficioso en absoluto para el niño. La comunicación es lo primero y al niño hay que escucharle hasta el final. Si no podemos oírle en ese momento, pues porque estamos ocupados, es mejor decirle espera que luego te voy a atender muy bien que ahora estamos haciendo tal cosa. Cuando termine y cuando termines te dedicas y empleas los cinco minutos que necesitas para que el niño te explique lo que le ha sucedido. ¿Y para los profes qué podemos decirles? El profesor es una persona que ya su experiencia le hace manejar estos temas generalmente con mucha delicadeza. Suelen ser personas muy expertas. Están acostumbradas a ver cómo en estas edades, en la edad entre los tres y los cinco, hay muchos niños que empiezan con estas conductas de tartamudeo o de pseudo tartamudeo y saben que lo que tienen que hacer es explicar, que eso puede ser normal, explicarles a los otros niños que eso le puede pasar a cualquier niño, que eso no hace que el niño sea menos inteligente ni menos capaz, ni muchísimo menos, y quitarle hierro al asunto. Por supuesto, evitar burlas y evitar cualquier tipo de represión en cuanto a la comunicación del niño, pero sí, con delicadeza, cuando ve que el niño lo está pasando mal, es posible que le tenga que llamar aparte y decirle que se tranquilice, que no va a pasar nada. ¿Cómo te encuentras tú más seguro? Si yo te mando leer, te puedo mandar leer a ti el primero, o puedo, si es costumbre en la clase, que los niños lean, por ejemplo, uno por uno, en estas edades en las que se está fomentando la lectura, entre los cinco y los siete años, pueden leer en pareja, al leer en pareja, generalmente el niño que tartamudea va guiándose por la lectura del otro niño, le va siguiendo y tartamudea mucho menos. También cuando se le dan pautas rítmicas, por ejemplo, para la lectura, cuando se marca con un metrónomo o simplemente con la mano, o se va siguiendo el ritmo, se marca la entonación de las frases con algún tipo de escritura en la pizarra, pues es posible mandar al niño que tartamudea, hacer él ese tipo de actividad alternativa a la lectura, marcar, por ejemplo, los ritmos de la lectura con las palmas, mientras los demás leen, y evitarle que pase por ese mal trago. De todas maneras, cuando se le mande leer, que lea el primero, o que lea entre los primeros, porque cuando un niño sabe que le va a tocar a él leer y está pendiente de que le toque o no le toque, que generalmente anticipa más ansiedad que si ya le has mandado participar a él el primero. De todas maneras, con pautas a los profesores, generalmente esto se maneja bien en la clase. A veces el niño tartamudea más en casa. Algunas veces son circunstancias emocionales, que se acerca la Navidad y sabe que va a haber vacaciones, que van a traer los regalos, o se acerca su cumpleaños, o se acerca su primera comunión. En algunas ocasiones, pues porque está más nervioso, en los niños un poquito mayores, pues porque es época de evaluaciones o de exámenes. En algunas ocasiones, pues porque se están viviendo tensiones en casa. El niño está más emocionado, pues o más nervioso, pues porque hay algún problema en casa, con él mismo, con los hermanos o con los propios padres. En fin, hay una serie de circunstancias que pueden influir en que el niño empeore su comunicación dentro de que esté viviendo o esté pasando por un periodo de tartamudez, o que esa tartamudez ya esté establecida, y esto hay que vigilarlo. ¿Qué circunstancias están influyendo en el niño? Intentar identificarlas y paliarlas. Gracias. Gracias. Gracias.